Tum, 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 gorda percusión, porque mi tema es maravilloso, y yo llegué también a la, a todo, porque yo mis temas los podés escuchar en Spotify, ¿sí? ¡Claro! La gorda algorítmica. Dame la G, dame la U, dame la I, dame la D, dame la O, y los U, 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 pero ya sabés que podés escucharme en Spotify, divina, porque yo también llegué, y cada tanto largo un simple, ¡claro! ¿Pero cómo te busco? ¡La Barbie! ¿Por qué saben cómo me dicen a mí? ¡No! Soy la Barbie La maestra del glamour Te lo salgo todo a vos Es hermoso abecedario Soy la Barbie Empapada de glamour Te salpico todo a vos Yo voy a dar a la de famosos ¡Wow! Chicos, chicos, chicos Resulta que yo soy muy investigadora de todo Y la verdad que no se me escapa ningún grupo humano Por investigar Entonces yo dije, a mí los cowboys Algún puto tendría que haber habido ¿Viste? Y me encontré con una sorpresa Que toda la infancia criada A películas de vaqueros La verdad que se me fue por la alcantarilla todo Y acá estaba entrando John Wayne ¿Criada a películas de vaqueros? Claro, las de Canal 11 Para que se haga macho Para que se haga criada eso Que yo la verdad que no voy a contar Mi fantasía Porque la verdad que es muy Mis fantasías 12, 13 años que yo me imaginaba De los vaqueros tan fuertes No, mejor no lo cuento Lo voy a contar otro día Lo que pasa es que estuve investigando Y el salvaje oeste no es como me lo pintan No, 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 no Yo decía No puede ser que todas Que todas las películas de cowboys De espagueti partes Todo, todo, todo No hay una mariquita en un barcito Al lado de una prostituta No hay Porque siempre hay putas Y malos Claro Y el Tipos sucios Tipos sheriff Y esas cosas así Como no hay una Una floreciente maricona Como yo En esos lugares No había ni un sastre Nada Nada Un peluquero Un peluquero Lo mataban Lo revolcaban por el barro Y lo mataban El peluquero estaba con la nada Lo metían en la cosa El bebedero de los caballos Los caballos Estaba ahí Entonces me puse a investigar Y la verdad La verdad Sacié Mi cosa de no saber Y acá estoy Para decírselos En el salvaje este Entre el 1865 Y el 1865 Y el 1865 No había Ni ultramachos Que vivían O sea Estaba lleno de ultramachos Que vivían Veían whisky Vacas enlazadas Burdeles Te cagabas a tiros Todo eso Putas y señores Putas y señores Que voy a dar un detalle Que uno los veía Sanos sanísimos Y no Tenían todos Unas enfermedades Venerias Que estaban ponidos En vida No vendía a nadie Salud ahí Nadie 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 Pero ni un vaquero gay Nada 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 Mirá que Rojasón Hizo una película Podía haber despuntado Y darse un beso Con otro chongo Con la Mongori Con la Mongori De Cliff Pero no se dio Ni un beso Hubiese estado bueno Una peli de gay De cowboy En la montaña Se llama Les digo por las dudas Pero son cowboys Si Si Son buenos Son los cowboys Más modernos Claro Pero son No son los del lejano oeste No es un western No es un western Pero fue la que nos blanqueó Más o menos Que el cowboy También se coge Se come un amigo El que anda caballo Y tiene sombrero con ala También se come Todo Todo No pero la verdad La verdad verdadera Es que todo fue más alegre De lo que la mayoría piensa Un historiador Encontró en esa época Una mariquita Pero brava 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 Que se vino Desde Irlanda Llena de plata La William Drummond Que se me vino A Estados Unidos Era un noble militar Toda cocora Y se vino Simplemente a tener aventuras Homosexuales A lejano oeste Eso sí es saber A ver Mojo el dedo índice ¿Dónde voy? A Estados Unidos Hacer trabajo de campo Hacer trabajo de campo Los viajes de Stewart Y otros hechos históricos De esta que te estoy hablando Hacen revelaciones sobre La extraña frontera La extraña El extraño lejano oeste Y de ver las verdades De esta etapa ¿Qué les pasaré a contar? Ella después de haber estado A los Estados Unidos Se levanta un cazador Un como se llama Se unió un grupo de cazadores El puto oeste Un grupo de cazadores Franco Divina Se levantó Uno que se llama Antonio Clemen Se lo levantó Que era un cazador Cazador Tanto le gustó Tanto le gustó Que le dijo Te venís a Irlanda conmigo Y lo llevó de amante Durante casi una década a Irlanda El tema es que El amante Experimentado todo en esto Del lejano oeste Pero él aceptaba ser su amante Sí, claro Era re, 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 re Lo que pasa Que la que vino de Irlanda Era cocora con plata Y no la quería hacer pasar por novio Entonces dijeron en un momento Ya estaba la amante La que hacía cacerías Y todo Dijo en un momento No, no, no A mí me presentás Porque no voy a estar con tu familia Haciendo de tu baleta La tenía La tenía como el puto llevabolsa A este pibe Que era especialista en cazador de zorros De todo Y la hizo hacer de la calla Y no, 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 no Entonces dijo Bueno, para calmar tu poco Vamos a viajar por el mundo Y siguieron yendo Al lejano oeste Lo que pasa Estaba cansada de hacer la calla Y no, no, no Y no la quería hacer pasar por su amante masculino Entonces un día Se fue de nuevo Al lejano oeste Esto es una anécdota muy linda Y se llevó La mariquita millonaria Se llevó un montón De ropa teatral Brutal de la vida Toda, toda Se llevó Gran variedad de disfraces Renacentistas De terciopelo Entonces no era gay, gay Era Quería ser mina Quería disfrazarse No era el puto que nos gusta Nos gustan todos los putos Pero no era El señor De señor Era quería Quería disfrazarse Quería ponerse Una purpurina Quería disfrazarse Llevó montones Container de Trajes de terciopelo No, porque estoy pensando en el otro Viste que a veces El otro El La pareja Para no estar comiéndose Un señor El que no es puto Ponerle Le estoy haciendo comillas imaginarias Quiere que este Disfrazarse Le pone una ropita Claro, en cuanto se fue de la casa Se monta todo Y a vivir la vida Y eso es lo que hizo Y no lo hizo a tres cuadras Cruzó el Atlántico Y se fue al lejano oeste Diosa de la vida Y para que Entonces llevó montones de ropa Un historiador Hizo un evento Que un historiador Lo calificó Como una feria De mercado medieval Donde hombres desnudos Se arrastraban Por debajo De la lona De la carpa rayada Y se metían en el agua A nadar desnudos Y se garchoteaban Entre ellos todos Esto pasó con los cowboys De esa época Y los amigos De su pareja La amante Donde era el cazador Y cada uno Se ponía un vestido Se ponía un vestido La ropa que encontraba Ponía Ay, quiero dar más hombre Me he visto de Luis XV Total le da más maricona Lo mismo Ay, quiero ser doncella Entonces te ponías Un trajecito Comúnico Quiero ser Quiero ser María Antonieta Y vestirazote Y así Todas Todas La mayoría De todos los pibitos Tenían 20 añitos Todos se pendían En este fiestorro Tremendo Según los informes Fue un escándalo Un escándalo tal Que se llamó Viaje del placer Del renacimiento Que provocó Que el irlandés Que había venido Tanto cocora Volviera La deportara De Nueva Escocia Por traer Esas malas costumbres Al lejano oeste Y muchos Volviendo a todo esto Que pasó en el oeste Muchos homosexuales De la época Se refugiaron En el oeste Porque escapaban De la intolerancia sexual De las ciudades Y todo eso Entonces Se armó En una región fronteriza Donde la homosexualidad Era relativamente Algo abierto Y algo aceptado ¿En dónde era eso? En el lejano oeste ¿Pero en qué parte? Texas Toda la parte de Texas Por eso tuvieron que después Ponerse tan duros Con los putos Y tener que salir con armas Sí, sí Porque se les fue la mano Con la buena onda Sí, sí, claro No podemos permitir El aislamiento Por grandes distancias Era lo ideal En ese momento Para si no te discriminaban tanto Y durante el transporte De ganado Favorecían los encuentros Sexuales entre varones Entre todos los Existen motivos Poemas de amor Entre ellos Entre los Entre los Entre los varones Cowboys Donde está todo Ese testimonio También se practicaban Bodas de solteros Entre los Entre los cowboys Tremendos Señala que la población De California Antes de la febre del oro Que fue en 1849 Era 90% masculina Y la mayoría 90% Y de paso me arreglo la garganta Y la mayoría de los hombres Realizaban trabajos Denominados Para por hombres Que eran minería Pastoreo Ganado Casa Y el ejército Pero había un grupo Que formarían Pero con otros Con otras personas Formarían grupos de hombres Que formarían Hogares juntos Y algunos hombres Y algunos hombres Realizarían tareas domésticas Cocinar, limpiar Y lavar la ropa Vivían dos señores Donde uno hacía Tareas femeninas Y el otro Se iba de casa Para mantener el hogar Una ciudad gay Una ciudad casi gay Igual compartían Las camas Y formaban asociaciones Conocidas como Matrimonios de solteros ¿Dónde estás? Ay, qué engañada Que vivís Pero pará ¿Por qué nunca se hizo Una película de todo esto? ¿Por qué no se hace ahora? ¿Por qué Clint Eastwood En vez de ser tan Tan De pistola en mano No te hace esta película? Es como que me digas Que un estanciero Acá de la provincia De Buenos Aires Acepte que es puto Es lo mismo Te imaginas un tejano Que duden De su virilidad Por favor Ser viril no pasa Por comerse nada más Que mujeres Por favor Estas pequeñas familias Todas masculinas Estaban formadas ¿Por qué? Por lo distinto Por colonos chinos Africanos y latinos Porque uno tiene Como si los norteamericanos No fueran putos Como si solamente Chinitos No, no Pero uno tiene el concepto De que todas Las películas de cowboys Que hay Que vimos todos Hasta el día de hoy Todos eran blancos Todas eran divinos Y nada que ver Nada que ver Había cuatro afroamericanos O cuatro De otra Y un blanco cada cuatro O sea que estaba El sheriff El sheriff El que ponía orden El que poníamos Sheriff Entonces esto ya empezó A crear Tensiones raciales Todo eso Porque tenían Distintas maneras De comer Y trascendieron ya Acá Los conflictos raciales Para que nos haya Un poquito de movida Y un poquito de swing Y un poquito de alegría A todo esto Hay muchas fotos antiguas De parejas de vaqueros Donde se expresan su cariño Yo ahora después Cuando termine Voy a subir una Ahora subió una De los dos agarrándose De la mano Que están muy lindos Donde era Una Donde se demostraba El afecto masculino Ponele Ponele Durante el siglo XIX Pero Pasó todo esto Pero no todos los hombres Representados en estas fotos Eran gays Vamos a hacer Una acepción A que Bueno Algún hétero Se quiso hacer el cariñoso Y listo Esto fuera Lo que pasaba Había bailes Del mismo sexo Con la gente Del mismo sexo Bailaban Como no había mujeres Uno que tenía que hacer De mujer Y el que hacía de mujer Adivinen como se distinguía Aparte No creo que mariconeaban mucho Pero se ponían un parche En el bulto Tremendamente Como una conchita Como una conchita Un triangulito de tela Entonces Entonces Como una toallita Ay No sé a quién Se viste que en esa época Se me decía ¿Me permite sacar a su hija a bailar? No creo que haya pasado eso Ya la veían así dispuesta Tirada para atrás Y la sacaban a bailar Un artículo Que se llamó El paraíso De los hombres Dice que la falta de mujeres Obligó a todos los hombres De esta manera A celebrar estos bailes La mitad de los hombres Bailaron la parte de mujeres Usando Este Este distintivo En el bulto Como una toallita femenina Sí Sí, sí Una cosita Ponele No sé cómo habrá sido Porque no encontré fotos Dicen que hoy Para rememorar Y homenajear Esa época Grupos De bares gays O sea En bares gays Grupos de chicos gays De la comunidad LGTB Hacen esta recreación De los bailes Con el Con el distintivo Entonces también Los discriminaban Porque había que discriminar Tremendo Pensando en los piel roja Estos que están diciendo vos Claro Pertenecían a esos grupos Los comanches Los siux Y todo eso Como Ceder Es hermoso escucharla Es hermoso escucharla Dios mío Qué lindo que se aprende Los siux Los comanches Estaban ahí Las dos espíritus Ay me siento hombre Me siento mujer Y ahí no peleaban Entre cowboys E indios No, no, no Porque la comunidad gay Era más fuerte Que la pelea Entre cowboys e indios Seguro que lo mandaba El dueño de la estancia El blanco Chicas Peleen por mi tierra Claro Entonces se mataban Chicas Chicas Claro Era un grupo de homosexuales Claro Los colonos latinoamericanos Y europeos Tenían muy Y como siempre aparece La influencia cristiana En todo esto Los colonos latinoamericanos Y europeos Venieron con todo esto Y a los dos espíritus De los siux Y de los comanches Fueron a los primeros Que rajaron Tremendo todo esto Tremendo La historia también señala El uso de la palabra Bueno Ya dije verdad Y hay otras más Y hay otras cosas más Que escapan A lo que es La comunidad LGTB Que los vaqueros del cine No llevaban pistola No era así No había Dice que había Una reglamentación en Texas Que no se podía usar pistola Tampoco era Tampoco era pum 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 Todo el tiempo Directamente era eso Viste que había líos En los bares Y todo eso Tampoco era para tanto Ahora se parece más A las películas Sí Me parece que ahora Este Texas de ahora Es más parecido Que el de que estás hablando vos Del año 1800 1850 De John Wayne Veanlo con más cariño Que se pudo haber comido un indio ¿Te disfrazaste de cowboy alguna vez? Sí Cuando en la escuela Cuando en la escuela Qué bien que hablo Contame ¿Y que te disfrazó tu mamá O te disfrazó vos elegiste? Con un son No Mamá me disfrazó Yo nunca Yo me había disfrazado de De qué sé yo Española Española Con peinetón y todo eso No Yo me hubiera puesto Un traje a Lunar Mamá me puso Porque era fácil Era un vaquero Que ya lo tenías Un chalequito Con un poquito De una pielcita pegada Algún peluche ¿Cómo se llama el de Toy Story? Woody El Woody Era Woody Woody gordo La imagina Woody gordo Woody gordo Barbie Es increíble Es Woody gordo Un tal de sorromacha Hasta de gaucho te vestiste Claro Me vestí de gaucho también Eso fue La 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 Pocamos la canción De Woody gordo Yo soy tu puto fiel Yo soy tu puto fiel Yo soy tu puto fiel ¿Crees que escuchemos ese? Sí, me encantaría Estará señor Sí, ahora lo vamos a buscar Musicalizador Así que eras un Woody gordo Un Woody gordo Mamá teníamos un sobrerito Que lo compró Compró el sobrerito De felpita Divino O sea, te sentabas Y se destruía Y un pañuelito escocés Brutal Bota tejana No llegaste No, no, no Un zapato de No, tenía zapato mocasinta Porque me iba a comprar bota Mi mamá Compraste una tejanita No, en esa época No existía la tejana Yo soy tu puto fiel Y ahí está Y mira cómo viene El puto Go El puto Woody Ah, y tenemos que volver A hacer las películas De la que hubo hoy Fueron puto, puto, puto Hermoso Gracias